Desde el 25 de junio el gobierno viene prometiendo que harán una plataforma web para saber en qué centros de salud hay disponibilidad de camas UCI. Puedan acceder a las clínicas después de un sistema establecido de referencia hacia las clínicas con instrumentos tecnológicos que permitan identificar cuáles son las camas que están disponibles en todo el sistema. Después de dos semanas, el ministro de Salud, Víctor Zamora, comenta que el Estado recién tiene la información de dónde están las camas de cuidados intensivos libres. Ya tenemos la información que no teníamos antes, dónde están nuestras camas de UCI de todo el sector público y el sector privado. Pero a pesar de ya contar con el detalle, precisó que todavía siguen trabajando en la página web que permitirá brindar información a los pacientes que necesitan esta atención urgente. Es cierto, la plataforma que estamos desarrollando para saber dónde están esas camas todavía está siendo utilizada por los gestores, más que por los ciudadanos. Pero esperamos con el apoyo de su salud poner esa información a disposición de su teléfono celular. ¿Tanto tarda a ser un sitio virtual? La única información, según la sala situacional del gobierno, es que a la fecha hay 138 camas UCI desocupadas. Pero nadie sabe dónde. Mientras se sigue elaborando esta web, los pacientes con COVID-19 permanecen dando vueltas buscando entre un hospital y otro la disponibilidad de camas UCI. Y es que si bien hay un total de 14 clínicas de las 65 que forman parte del acuerdo para atender a pacientes que requieren de cuidados intensivos, según esta página del Estado, solo quedan 20 camas disponibles en el sector privado a nivel nacional. Esta carencia de camas UCI se ve reflejada incluso en pacientes que han conseguido ser internados. En tanto, el presidente Vizcarra visita las regiones del norte para entregar camas de hospitalización que, según enfatiza el mandatario, sí cuentan con equipos de oxígeno. En esta visita que hemos hecho, cada una de las 200 camas tiene su provisión de oxígeno correspondiente. Porque una de las necesidades que hemos podido ver en esta enfermedad es que el paciente cuando va grabando lo que requiere es un oxígeno para atención personal. Lo irónico es que, según este mapa que registra el abastecimiento de oxígeno en todo el país, se ve que las ciudades del norte como Piura, Lambayeque o La Libertad son los lugares donde este insumo está por terminarse en menos de una semana. También se detalla que son 18 regiones las que se quedarían sin este producto en los próximos días. Son estos lugares que, desde el inicio de la pandemia, han sido los más golpeados. Así se lo reclaman los ciudadanos de La Libertad al ministro de Agricultura en plena inauguración de un hospital de campaña. En Lambayeque, los consejeros regionales Gisela Fernández y Manel Huachillo denunciaron que miembros de la policía los sacaron a empujones para impedirles ingresar a la inauguración del hospital COVID en el distrito de La Victoria, en Chiclayo. Que hoy a los consejeros regionales de la región Lambayeque hay empujones, nos han retirado del interior de este lugar. Aquí se va a inaugurar el hospital temporal COVID que el presidente de la República va a llegar a algunos minutos. En estos anuncios del gobierno, el destacar las metas parece ser más importante que los hechos. En su recorrido, Zamora volvió a destacar el reto que tienen de llegar a las 5.000 camas de cuidados intensivos. Y el presidente nos ha puesto un nuevo reto, llegar a las 5.000 camas. Estamos abriendo casi todos los días nueva infraestructura sanitaria para 20.000 camas de hospitalización. Pero esa es una promesa que vienen haciendo desde hace semanas, cuando el presidente afirmaba que para el mes de junio se iba a llegar a las 2.000 camas UCI. Sin embargo, hasta hoy son solo 1.403. Es necesario que se transparente la información y se informe a la población cuál es la situación en cada centro de salud para que así las familias sepan dónde llevar a sus pacientes. Además de ello, cumplir con las cifras que se dan y no solo dejarlo en metas. ¡Gracias!